Hola compañera televidentes, buenas tardes, pues mire, principalmente es que el menor entraría en un proceso de reestablecimiento de derechos por parte del ICFF y eso como sabemos es un trámite bastante engorroso, pero además los padres o acudientes podrían pagar una multa de hasta cuatro millones de pesos e incluso la cárcel. Es indignante que apenas llevemos nueve días del mes de diciembre y ya haya 12 menores en Antioquia quemados por pólvora. Desde el primero de diciembre Antioquia ya registra 12 menores quemados por pólvora, cinco de ellos en Medellín, dos son menores de cinco años que recibieron quemaduras en el rostro por estar observando a otros tirar voladores. Estamos casi que duplicando, o sea no están funcionando las campañas, no están funcionando las advertencias que se han hecho a las familias, recordemos que todos somos corresponsables en el cuidado de nuestros niños y niñas, la situación está grave en este momento. Los padres o acudientes que inciten a sus hijos o menores a ver o manipular pólvora someten a los niños a un reestablecimiento de derechos y además podrían pagar multas que superan los cuatro millones de pesos. Es ilegal utilizarla, entonces estamos enviando un mensaje infortunado a nuestros niños, niños y adolescentes de que pueden enfrentar las normas, de que pueden violar las reglas cuando permitimos su uso en nuestro grupo familiar. Recordemos que la pólvora puede dejar secuelas muy graves, no solamente como la explosión o las quemaduras en algunos casos, sino como la destrucción de algunas estructuras o algunos segmentos corporales que pueden llevar a amputación, pérdidas oculares o incluso pérdidas genitales. Hasta este 9 de diciembre, Antioquia ya registra 24 lesionados por pólvora.